Creo que es una muy buena idea para conocernos, para conocer a la ciudad y para aprender en un ámbito más informal y que involucre a todo el mundo. A los intercambios yo creo que al venir acá empiezan a conocer un poco más de la cultura del país que están visitando y nosotros de conocer también un poco, enriquecernos más de la cultura de nosotros mismos y conocer más de la cultura de ellos. Me siento orgulloso de poder como brindar este recorrido turístico para aquellas personas que son de otros países, no conocen mucho la cultura colombiana. Hacer estas guías turísticas no es como tan fácil o no es de todos los días uno poder ponerlo a prueba. Entonces siento que todo eso nos ayuda a prepararnos para un futuro y pues las personas que vienen del extranjero también les ayuda pues para conocer diferentes culturas. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Comunicato